¡Vamos a continuar, señoras y señores! ¡Bien, señor! ¡Bien, crece! ¿Cómo se llama? No, Toni. Hola, María Antonia Oyervides Ochoa. María Antonia, bienvenida, María Antonia. ¿Qué canción vas a cantar, mi amor? Mire, con mucho cariño... No me diga, mire. Mira, mira, Renta. Mira, mira. Mira, con mucho cariño para toda la gente de los Ramones, Nuevo León, que de allá llevo sangre, porque mis padres son de allá. De los Ramones. Saludos a toda la gente, los Ramones, mi gente bonita, mi gente querida, mi tía Chonita y a todo mundo en Ramones. Así que, con todo el corazón, porque la voz se ve si me sale. ¿Qué canción va a cantar? De Ramones a Terán. Oye, ¿y no tuviste un noviecito de allá en Ramones o...? No, fíjate que no. No, ¿y en Terán? No, porque yo ya nací aquí. No, 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 no. No, no, no. ¿Nunca fuiste para allá, para el baile ni nada? Sí, 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 claro. Muchos bailes con mis primos. Tengo una pregunta. ¿Por qué no canta mejor la de Felicidades, cuando cantaba ahí con los bips? No, yo no soy la de los bips. No, no, no. No, fíjate que no. Fíjate que no, Maracón. Pensaba que eras María Elena, pero no. No, es que yo soy de Timbiriche para acá, Maracón. ¿Cómo crees tú? Vamos a ver qué tanto trae Tony. ¿Quién sigue? Corriendo por los caminos de Ramón, el Satera. Me encontré una morelita, flora corta. Corriendo por los caminos de Ramón, el Satera. Me encontré una morelita, como una flora corta. Y estaba tan requete linda, que yo no la puedo olvidar. Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Y estaba tan requete linda, como una flora cortar. Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. ¿Usted pinta? Eso es lo que sé hacer. Pues píntele, pues no, no sé qué. Vamos a pintar. ¿Qué te pareció, Lore? Yo les dije que con el corazón, porque vos no tengo. Adelante, Lore, ¿qué te pareció? Mira, yo creo que cuando una persona tiene una sonrisa y una mirada como ella, lo de menos es la voz, porque no dejas de ver la sonrisa. Felicidades. Ay, Lore. Te quiero, Lore. ¿Qué te pareció, Caro? Es lo de menos. A mí sí me gustó lo que hizo Toni, porque además le echó bastantes ganas y le bailó y se supo la letra y todo. Muy bien, Toni Oyerbide. Estef, el visito te congratulo. Oye, y no, y dominó las que van a dar a la extorsión y todo. Oye, pero que sí cante felicidades. 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 En este día. Y felicidades a mis sobrinos, Martín y Ernestito, que están cumpliendo sus 14 años. ¿Qué es eso? Muy bien, mi amor. Muy bien. Gracias.